Muy buenas a todos que tal, y bienvenidos a LEGO Star Wars, la saga completa y lo dejamos aquí que nos pasamos el episodio, bueno el capítulo 2 del episodio 1 de la nueva esperanza y vamos a continuar con el puerto espacial de Mos Eis, vamos allá, venga, 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 vamos a lo importante, historia, episodio 4, una nueva esperanza. En busca de un piloto que pueda llevarlos al distante planeta de Alderaan, Luke Skywalker y Ben Kenobi viajan en su Ladspender al puerto espacial de Mos Eis, aquí entre las personas más peligrosas y temerarias de la sociedad de Tatooine, confían en encontrar a alguien lo bastante valiente o impulsivo para que les ayude a su misión de entregar los datos secretos de alrededor de dos a las alianzas rebeldes, pero las fuerzas imperiales están por todas partes. Madre mía, se nota que en teoría este juego es como una remasterización del LEGO Star Wars, la trilogía original, aparte se nota que este tiene más texto y nada, poco más realmente. Se me ha olvidado traer mi botellita de agua que es para que no se me joda la voz, oh, ahora es cuando estos no son los droides que estás buscando. Vamos a frase por cierto. Vale. A tomar por culo el Jaguar. Por cierto, es un... Podríamos decir que el coche es... Es británico, ¿no? Porque como tiene el volante a la derecha, perdón. ¡Vamos! ¡Wereo, wereo, wereo! Somos el más chulo de la galaxia. Anda, anda, anda. ¡Hostia! Obi-Wan no me defraudes. Voy a cambiar a... No. Voy a cambiar a Obi-Wan, que es lo importante. Vale, por aquí no es. Pero da igual porque somos Obi-Wan, que no vi, podemos hacerlo. A ver, algo por aquí. No. Vale. No hay problema. ¡Guau! ¡Uy! ¡A pastar, anciano! ¡Uh! ¡Uh! Vale, tenemos que subir a C3PO ahí. Los otros no pueden acceder a estas zonas. Vale, imagino que ya habrá terminado por el hecho de que ha parado la música. Esto habrá que poner ahí las escaleras. Son planas, lo cual ahora podemos hacer que C3PO se mueva por aquí arriba. ¡Wee! Más lento que el caballo del malo. Open here. ¡Hala! A lo mejor ahí hay un miniquito o alguna zona secreta o algo por el estilo. Por si no lo sabíais, en el menú de inicio, para seleccionar el episodio que queremos jugar y todo eso, estamos en la... La cantina de Moss 6. No sé si es una cantina o tiene otro nombre. Pero era un nombre... Bueno, un lugar de copas. Obi-Wan. Bueno, Ben Kenobi. ¡Hala! ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Qué puto amo! ¡Vamos a ver! ¿Qué hacéis peleando? Bueno, me imagino que todo en la mayoría serían cazarrecompensas y cosas por el estilo. ¡Hala! ¡A pastar! Vamos a ver qué podemos conseguir con esto. No me lo puedo creer. Vale. Perdón. ¿Y podemos conseguir un miniquit? Pues uno que nos llevamos. Muy bien. Un miniquit conseguido. Aquí me imagino que sería donde salieran los... Bueno, salieran. Saldrían los... ¿Me saldrá la palabra? Los... Los struntroppers. Y esto será a lo mejor una especie de... ¿O no es lo que estoy pensando? Sí. Esto es para montar un... Un ATN. Creo que se llamaba. ¿ATN? Seguiría que sí. Esto se puede abrir. Necesitamos R2. Bueno, R2 sí puede subirse a ese escalón. Vale. Y ya tenemos la pieza. Ya podemos montar. Por lo menos... No. R2. Buah, está mareado. Vamos a ver si podemos hacer algo así por encima. Requitando la basura. Como buenos... El bicho ese aparece en todos lados. Madre mía. Vale. Podemos abrirlo. Ahora aparecerá más piezas. Puedo suponer, me imagino. Efectivamente. Es la pieza que falta. Bueno. Una de las piezas. Porque ahora esto es como el... No me sale el nombre, tío. Eh... La cadera. Me falta... La cabeza para controlar la máquina. Aquí no es. He intentado pegarle a la moneda. Lo sé. Soy consciente de ello cuando lo he hecho. Vale, pues... Interesante esto. ¿Puedo empujarlo o algo? No. No tiene pinta de que puedo empujarlo. Es un juego de Legos. Pero es que a veces... El juego de Legos se pasa a tres pueblos. Vale. Ahí puedo subirme. Pero necesitaré a lo mejor el caminante. Aquí no puedo... Bueno, puedo entrar, pero... No hay nada de otro mundo. Aquí está la otra entrada esa. Efectivamente por aquí. Por aquí atrás donde hemos entrado. Esto... ¡Eh! Vale. Vale, nada. Por ahí no es. Definitivamente construyendo esto. Pero para construir esto necesitamos... Que C3PO habrá ahí arriba. ¡Ay! A lo mejor tengo que romper esto. ¡Míralo! Si es que... Si es que... Si es que... ¿Puede construir? No, no puede. Curioso, ¿eh? ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Mía, vaya paliza que acaba de meter! No me lo creo. ¡No te puedo creer! Me aplastó como un gusano. Ah, vale. Que estás ahí. ¿Qué hace? ¿Que no huyas? ¡Hala! ¡Ah, basta! Esto lo vamos a controlar. Y vamos a atacar. ¡Fuego! Y se rompió. ¡Hostia! ¡Era, listo! Ya lo he sacado. Con el poder de la fuerza. ¿Esto qué es? A lo mejor necesito algún... De este especial o algo especial. No sé. Esto para mí. Muchas gracias. ¡Uy! ¡Moneditas, please! Vamos a romperlo directamente. Vale. Lo he tirado justo cuando... Me mato. Fuera. ¿Han salido dos? Bueno, cae perfectamente. Dos. ¡Hala! Venga. ¡Atacad! ¡Atacad! ¡No! Me aplastó justo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No, me dio tiempo. ¡Madre mía! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Mátalo, matalo! ¡Ay! No puedo. ¡No puedo, tío! Me están pegando una paliza. Estoy muerto. ¿Ves? Vamos a matar al stone trooper este. ¿Vale? Y ahora... No puedo. ¡No puedo! ¡No me dejan! ¡Ahora! Vale, 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 vale. Estás muerto. Estás muerto. Estás muy muerto. Ahora te quiero decir como si nada, ¿eh? Después de haberme metado tanto por culo y haberme matado tantas veces. ¡Un carajo! ¡Un carajo! Hablando mal y pronto. Vale, vamos. Ni de coña voy a conseguir el... 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 El Jedi un truco. Así que... Vale. ¿Y por aquí qué hay ahora? No hay nada. O a lo mejor tengo que romper con esto. Esa puerta. ¡Ah, amigo! Vale, aquí es donde... Exactamente. Solo pueden entrar seres orgánicos. No permiten que entren robots. Y es donde necesitamos que entrasen. Pero como no podemos... Pues sí. Necesitamos que entren. ¿Tengo que romperlo a lo mejor? Ah, esto es muy curioso. Cuando alrededor pierde un... Uno de vida. Va perdiendo primero un brazo. Luego pierde otro. Y luego pierde otro. Pues no tengo ni idea, ¿eh? O sea... Es que me da pocas... Me da pocas... Pero poquísimas opciones. Solo tengo estos pulsadores. A lo mejor es que por aquí no es. Debería ser. Eso es lo que me resulta extraño. No sé. Voy a buscar por el otro lado. Voy a coger el... Caminante. No, desaparecido. Pues tiene que ser por aquí. ¿Por cojones? Porque por el otro lado solo podía acceder también con el caminante. Vale. Aquí sale dinero. Aquí está. Vale. Vamos a montarnos. Y a ver si es que podemos en el otro lado. Pero es raro eso, ¿eh? ¿Podemos romper esto? No tiene pinta. Bueno, vamos a ver. A lo mejor es por aquí. Estamos dando vueltas sin sentido alguno. A ver, a ver. Pistola. Y otra pistola. Lo podemos montar y tal. A ver qué ocurre. Vale. Vale. Madre mía. Soy tope bueno. Ah, y me dan un minikit. Ahí solamente pueden entrar clones. O stone droppers. Vámonos. Oh, por aquí podemos entrar con el coche y lavarlo. Curioso, ¿eh? Un yagua. Vámonos. Zona de puntuación doble. ¿What? Ah, que por aquí no es. Madre mía. Puntuación doble. Es decir, todo lo que conseguimos aquí son dobles puntos. Vale. Pues por aquí tampoco es. Entonces ya sí o sí. ¿Qué? Déjame salir. ¡Déjame salir! Vale, 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 vale. Pues entonces tiene que ser por allí. A ver cómo lo hacemos. No. No. Aquí está, alrededor de todo. Animando al consumo de drogas. Vale. Vamos a ver. Yo. Vale. Como se ha disparado. Míralo, tío. Míralo. Era disparando, tío. Bueno, ya te lo podían indicar un poquito. En plan con los colores de... Bueno, como podéis ver aquí es donde estamos. En el login del juego. En el launcher. No, en el launcher, no. En el login donde empiezas. Amigo, ¿no? Como iba diciendo, que... Podría indicártelo con los colores del... Esto ocurre en la película. No le corta así de ridículo, pero... No, ni tampoco lo mata de esa manera. Le corta solamente los brazos, queréis recordar. Que... Ahí se me ha ido el nombre. Que podían ponerle los colores del mismo... Del mismo... Ah, aquí no me sale ahí. Las dianas que usan... Que te indican donde tienes que disparar con... Con un blaster. Pues esas mismas dianas te las podrían colocar ahí. Pero bueno. Vale, aquí están sus cosas. Somos ahora chihuacos y han solo, por cierto. Y se nos indican aquí de verde. Porque tendremos que ir por aquí. Soy el espía de... El espía imperial, creo que se llama. Vale. Amigo, esto para mí. Vale. Necesitamos un... Bueno. ¿Hansol no es un cazo de recompensas? ¿No lo es? Juraría que sí, ¿eh? Pero bueno. Bueno, tiene gracia porque... Recordamos que el actor que hace a Han solo... Es el mismo actor que hace de... De Indiana Jones. Vale. Creo que esto... Si activo otro... Podría ser curioso... Ah, bueno. No hace falta. Vale. Digo. A lo mejor puedo activar esto y conseguir más... Ah, claro. Tendría que matarlos primero. Porque... Ahora... Efectivamente. Era por esto. Porque esto explota. Y si explota, pues... Tengo que volver por aquí... Para volver a subir. Mierda. Amigo, ¿veis? Joder. ¿Puedo andar que ni que dar vueltas? Como se te rompa. No. Activamos otro. Y venga, por favor. Vamos a intentar hacerlo bien ahora. Que me da que van a aparecer... Stunt Troopers. Por un pixel. Me ha asustado el... El... El droid ese. Porque se había abierto la puerta y digo... No, me lo creo. Bueno, en teoría... Esto se queda fijado ahí. Hostia. Perdona, Chuy. Es verdad. Tenemos a Chuy de nuevo. ¡Hombre, Chuy! A buenas horas me di cuenta. O le... Le doy importancia. Vale. Pues empezamos a disparar. Como si no hubiesen mañana. Madre mía. Ah, esto me acuerdo yo. Había un combo que... Podíamos disparar muchísimo rápido si hacemos esto. Esto atacaba, ¿no? Lego Star Wars. Vale. Es una película. Madre mía. Obviamente es para conseguir esto de ahí arriba. Y esto por aquí... Creo que no hace nada. Lo que no sé es por qué lo he montado al revés. Guau. Vale. Creo que es la única manera de poder acceder aquí. Ahí. Ábrete. Muy bien, muy bien. Vale. Estamos todos. Vale. Creo que lo he hecho contra la espía imperial. Por lo que podemos comprobar aquí. Aquí. Vamos. Venga, vamos. Eso es unos mierda. Voy a intentar coger esto. Ahora. Se supone que ahora el espía imperial tiene que ponerse a luchar con nosotros. O tenemos que matarle a él. Uy, Chuy. Perdón. Ah. No cogí el corazón. O cogí uno. Morir. Moririente terrible. Dolor y lasers. Vaya guantazo. Vaya bitch slap me de este hombre, ¿eh? Ya, ¿no? Sí. Tercera ronda. ¿Quieres jugar? Pues jugamos. Ah, vale. Ya está. Ya no quiero jugar más. El hombre. Tiene un poquito de decencia, ¿sabes? De que no puedo estar todo el día con sus tonterías. A ver, venga. Otro tiro. Solo le queda uno. Cucu. ¿Dónde aparecerá? ¿Dónde aparecerá? Apareció ahí. Vale, ya se supone que con esto terminamos en la misión. O eso espero. Se estaba metiendo con él. Vale, perfecto. Perfecto. Uh, ahora cuando... Cuando nos atrapa el destructor imperial y aparece la estrella de la muerte. Qué bonito. Bueno, todos sabemos cómo funciona la estrella de la muerte. Un rayo destructor, bueno, el arma suprema. Y no recuerdo qué planeta destruye tan solo, porque a Chewaka ya lo teníamos desbloqueado. Importante, obviamente, Han Solo. En el universo de Star Wars. Vamos a continuar, que solamente hemos hecho uno. Bastante largo, por cierto, por el tema de que me he equivocado. De que había que dispararle a los... A las ópticas estas para que no pasaran los droides. Pero bueno, en general. En fin, episodio 4, una nueva esperanza. Capítulo 4, rescate de la princesa. Prisionera en la estrella de la muerte. La princesa Leia se niega a desvelar la ubicación de la base rebelde al malvado Darth Vader. Mientras tanto, Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi han encargado a Han Solo de que los lleve al planeta natal de Leia, Alderaan. Escapar de las fuerzas imperiales de Senta Twin y saltar... Saltan al hiperespacio. Pero Alderaan ha desaparecido. Su población ha sido víctima de la impaciencia de Darth Vader. En su lugar, solo encuentran la sombra letal de la estrella de la muerte. Vale, vamos, básicamente que queríamos ir al planeta donde vivía Leia. Y lo que hizo fue... Fue desaparecer. Claro, estos son los rastros. Los restos del planeta. Y ahora cuando se supone que el destructor imperial... El destructor imperial nos coge. Y nos envían a la estrella de la muerte. No, la estrella de la muerte no. ¿Nos coge un destructor imperial? No, no, no. La misma estrella. La misma estrella, lo recuerdo, lo recuerdo. Ahora cuando entra y registra la nave... No se ha notado para nada, ¿eh? Obviamente en la película no fue así. En la película fue... Uy... Uy, 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 uy. Bueno, en la película lo detectó. Darth Vader detectó que estaba Obi-Wan aquí dentro. Bueno, lo detectó. Le... Lo pres... Lo presintió. Presintió. Bueno, rompemos todos esto. Que son moneditas bastante gratis. Esto necesitamos la fuerza. Y para abrir eso también, así que... Pero eso nos da un montón de dinero. Vale. ¡Hala! Anda, qué bonito. Bueno, habría que poder romperlo. ¡No, amigo! ¿Ese combo no es de Yoda? Vale, vamos a coger a Luke. Vamos a ponerle un casco imperial. Vamos a coger a Chewbacca. Creo que también se puede poner uno. Chewbacca. En teoría. Efectivamente. Vale, vamos a ir por aquí. Primero vamos a cambiar a Obi-Wan. Ahí está. Y se pone... Y se pone... Vale, puedo montarme aquí. A lo mejor lo que tengo que hacer es coger y tirarlo. ¡Ah! Amigo. Son 10. Vale. Obviamente esto es para conseguir un minikit o incluso un blogger rojo. 5. Va a ser súper largo el episodio este. 8. Ahí está. 9. Y tú eres el último, amigo. ¡Ah! No sé por qué, pero tenía el presentimiento de que podía cogerlo así. Bueno, vamos a ver lo que nos importa, que es la historia principal. Hola, ¿qué tal, amigo? Open here. A ver qué montamos. A ver qué montamos. Un destructor. Qué bonito, por favor. Madre mía. Podría haber botado un poquito más lejos la... Ah, tiene dos toques ese hombre. Que anda que podría haber botado un poquito más cerca la pieza de la Ewan. Vamos a ver qué hay por aquí. Lo importante, C3PO. Vamos a montar esto. Son largas estas misiones, ¿eh? Así que perfectamente los episodios pueden ser a partir de ahora de 40.000 tazos. Vale, 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 vale. Ya hemos montado lo de R2. R2, R2. Ahí está. Y continuamos. A lo mejor tendría que haber cogido primero a C3PO y haber abierto la puerta de ahí atrás. Vale, este es el punto que se separan los droiders de los protagonistas. Y nosotros, ¿a dónde tenemos que ir? Bueno, si por aquí necesitamos R2, D2, AC3PO, vamos a ir por aquí. Vale, ahora Obi-Wan va... O Ben Kenobi, como prefiero llamarlo, va a su bola. Estos, recuerdo que se abría y aparecieron un montonazo de... De clones. Bueno, de clones, de Strum Troopers. De soldados de asalto. Vamos a ponernos el casco, porque con el casco no nos atacan. Aprovechemos que lo tenemos. Uy, qué bien. Vamos, ahí se conseguirá... O sea, accederá como... Por la otra puerta. Dispara la cámara para impedir que más enemigos sean alterados de tu presencia. Pero claro, como estamos disfrazados... Disfrazados, pero como hemos disparado y ya no... Vale, 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 vale. Son rompibles, porque llevo un rato disparando y digo, madre mía. Ok. ¡Obi-Wan! ¡Madre mía, Luke, por favor! ¡Qué puto amo, esto has hecho! Ahora nos habrá aquí. ¡Obi-Wan, por favor! ¡Puto Obi-Wan, tío! ¡Que me encanta Obi-Wan, en serio! ¡Me encanta! ¿Mi persona de favorito sigue siendo Darth Vader? Ahí podríamos llegar. Por el otro lado. Que mi persona de favorito sigue siendo... Obviamente, Anna King. Darth Vader. Pero mi Obi-Wan mola un huevo y se le tiene mucho cariño. Perfecto. ¡Uh, cuántas moneditas! Estas son las misiones como ahora son más largas. Pues, obviamente... ¡Madre mía! ¡Vaya esquivo te ha hecho! ¡Madre mía, por favor! ¡Que alguien le pague a este hombre! ¡No! Nada más los reflejos... Para ser un juego del año de la pera. En tiempo real, no en todos los sitios, obviamente. El techo, por ejemplo, no está reflejado. ¡Hostia! ¡Duke! ¡Perdiste el casco de una hostia! Open here. Vale. Necesitamos un sit. ¡Oh! Perdi el casco. Bueno, da igual. Total. He abierto la puerta. ¡Puerta! A ver qué nos encontramos o qué nos separa al futuro. Podemos ir recto por ahí, pero es que por aquí por la derecha creo que podemos hacer algo. Eh... ¡No! Casi me caigo. Vale, listo. Ya, en teoría, se ha roto, ¿no? ¿No? ¿Pero qué? Exactamente. No podemos hacer nada más. ¡Hala, hala, hala, hala! Vamos a bajar. Me voy a poner el casco. Con un solo bastar. ¡Ué! ¡Ale, hop! Ahí se llega con un Jedi. Pero sobrado. Vale, vamos a intentar abrir si necesito las puertas de aquí. Vale, se ha abierto que es lo importante. Ahora sí podemos liarnos aquí a hostias. Es lo que yo quería. Lo que había planeado. Por aquí se puede ganar bastante, bastante dinero. Pero pienso que todo esto se puede romper y tal. Vale, bien. Vale, 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 vale. ¡Hala, chaker! Correcto. Pero aquí creo que había un... Un expositor de cascos. ¿O no? Madre mía, ¿no? ¿Cuánto dinero? Ay, necesitamos tener el casco. Tengo que volver para atrás, en serio. Podemos ir por aquí, pero bueno. Vale, vale, vale. Esto es para continuar. Lo otro sería para un minikit. ¡Oye! Mío, mío. ¡No! No pasa nada. ¿Ok? Y se supone que lo que debería hacer es, ahora que lo pienso, romper las cámaras porque pueden aparecer más, como ese es el ejemplo. Y ahora, pulsamos la palanca. ¡Tírate la palanca, Kronk! Y nos tenemos que poner a buscar en todos los sitios de esto para encontrar a Leia. ¿Dónde estás, Leia? Bueno, vamos a entrar total, me da tiempo. Y hasta que lleguen. Y listo. A ver, siguiente. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Son cuatro corazones por pieza Lego. Excepto cuando llevas el sable, que con el sable es a un toque. Cuéntame. Bailas y ¿qué más? Nada más. Pues eres un inútil. Perdona que te diga, pero eres un... Pues... Un inútil. Vale. No... No hemos entrado. ¡Ah, amigo! Está aquí. Vale, 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 vale. Pues espérate, porque voy a intentar entrar aquí. Es dinero, obviamente. Si quiero luego enseñaros los personajes, los necesito... ¡Ah! Tiene tiempo. Tiene tiempo. ¡Tiene tiempo! ¿Listo? Aquí es cuando Leia le quita el sable. ¡Uy! Vaya golpe le he pegado a la mesa. Bueno, realmente Leia se lo quita y... Y se carga todo. Sí, efectivamente. Escapan por aquí y todo ese rollo. Huele mal. Claro que huele mal, amigo. Y le tira un hueso, por favor. Tanta Chewaka como si fuese un perro. Por si no sabíais, el perro de Che... Bueno, el perro de Chewaka. Chewaka está basado en el perro de George Lucas. Por eso creo que me imagino que habrá sido lo de tirar el hueso como si fuese un perro. Pero, en fin, chavales. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, podéis votar y valorar el vídeo aquí abajo. Sabéis que me encanta grabar Lego Star Wars para ustedes. Y creo que a la mayoría de las mayores series que más se está gustando en todo mi canal. Bueno, lo que os decía. Puedes votar y valorar el vídeo aquí abajo. Comentaros, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos mañana con más Lego Star Wars la saga completa. Un saludo, chavales. Y sed felices. Que la fuerza se acompañe. Adiós.